Hola, de nuevo contigo la cocina de Pitagorín. Hoy hemos preparado unas manzanas asadas. Aquí tienes el plato ya montado. Bueno, pues aquí tengo las manzanas. En este caso son manzanas golden. Se pueden utilizar también otras perfectamente. La manzana reineta o la smith o alguna de esas. Depende del curso que le quieras sacar. Y ya las tengo aquí lavadas. Lo que vamos a hacer con todas es quitarles el rabito. Y cortarlas, abrirlas así. Hay también unos desmoldables que agujerean la manzana de arriba abajo. Una especie de canuto, de canutillo. Pero luego tú le tienes que echar demasiada azúcar. Y yo prefiero hacerlo así. Un agujerito pequeño. Le echamos azúcar. Hasta rellenarlo. Porque la verdad es que como el azúcar se derrite, luego después aquí se queda el hueco. Lo tapamos así. Y le echamos en el fondo también azúcar. Un par de cucharadas de agua. Y un chorrito de brandy. De coñac. Bueno, pues voy a prepararlas todas. Bueno, pues ya las tengo aquí preparadas. He echado azúcar abajo. No sé si se aprecia. Y en las manzanas. Ahora le vamos a echar en la parte de abajo. No en las manzanas. En la parte de abajo. Un par de cucharadas. En este caso tres. Y el coñac. El coñac en la manzana. Y un chorrito además. En el envase. En la bandeja, quiero decir. Hay algunas tendencias a no tomar azúcar. Yo creo que el azúcar es buena. Como todas las cosas, tomala con moderación, claro. Porque si me metes ahí 200 gramos de azúcar en un pastel, pues eso no es bueno. Bueno, pues nada más. Entonces, al horno. 200 grados. Calor arriba y abajo. Y con unos tres cuartos de hora. Hasta que estén blanditas y preparadas. Pues las meto en el horno. Bueno, pues aquí lo tengo. Aquí tengo las manzanas asadas. Las he tenido ese cuarto de esos tres cuartos de hora. 45 minutos. Y si lo hubiera tenido mucho más, pues probablemente se hubieran agritado más. No obstante, aquí veis que algunas se empezaban a agritar. Este es el punto exacto. Insisto, si lo tuviéramos más tiempo en el horno, se agritarían. Y la carne de las manzanas se saldría todo por el medio. En fin, no nos quedaría bien. Pero bueno, ya está terminado. Es un postre muy rico y además, sobre todo, muy sencillo. Voy a emplatarlo para que lo veáis. Bueno, pues esta es la situación final. El plato ya montado. Lo he adornado con unas galletas para poder coger la carne. Y ahora veréis. Exquisito. Pues nada. Ya sabes. Si te gusta, dale me gusta. No te pierdas nuestros próximos vídeos. Y suscríbete a nuestro canal. Hasta pronto. Y buen provecho. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.